Hoy voy a hablarles de Rappi Colombia, un emprendimiento catalogado como una de las 20 aplicaciones más innovadoras del mundo. Pues les cuento que tiene 400 mil usuarios activos, vende 2.7 millones de dólares al mes y ha logrado que inviertan fondos internacionales. Es más, hablemos de Silicon Valley, por eso está aquí con nosotros Caloncho Correal es el City Manager en Medellín. Pues bienvenido a negocios y primero que a uno le digan que ya está en Silicon Valley. Sí, la verdad pues todos los miembros de Rappi nos sentimos supremamente orgullosos de este emprendimiento, de esta idea pues que es una idea colombiana para el mundo y para América Latina donde vamos a prestar los servicios. Somos la primera empresa que entra a una de las aceleradoras más importantes de Silicon Valley que es Y Combinator y nos sentimos muy orgullosos de eso y es una gran responsabilidad también. ¿De dónde nace el concepto? ¿Por qué pensar en que en definitiva hay que simplificar la vida del usuario? Pues yo creo que esto nace de unas personas muy curiosas donde estaban viendo necesidades y tenían ideas constantemente y a raíz de un desarrollo tecnológico que ellos tienen, una plataforma, se dan cuenta que pueden desarrollar esta aplicación con nuestra compañía que va a revolucionar el retail en América Latina porque es un centro comercial del futuro, tú tienes acceso en tu celular a todo tipo de servicios y productos. Incluso si yo digo, es que no tengo un cajero cerca y necesito 300 mil pesos, ¿hasta ese servicio se presta? Tenemos ese servicio, se llama Rappi Cash, Pau, ese servicio, tú solo ingresas tu tarjeta de crédito y se te olvidó pagar algo, necesitas para un taxi y el Rappi Tendero inmediatamente te estará llevando el dinero. Bueno, Pau, y además de esos servicios tenemos ahora fundamentalmente cinco servicios que es puedes mercar, puedes tener tus listas de mercado y te llega al mercado en una promesa entre 40 y 60 minutos que te vas a ahorrar filas y tacos, tienes también después todos los restaurantes de la ciudad donde a diferencia de los domicilios nosotros tenemos alianzas con ellos, entonces apoyamos toda la parte operativa y vas a tener una promesa de 30 minutos o gratis, después el tercero tenemos lo que llamamos los Rappi Favores, Rappi Favores es cualquier necesidad que tú tengas, pagar una cuenta de servicios, ir al banco, contratas un Rappi Tendero y le pagas por la hora y Rappi Antojos que consiste en pedir la maltea de tu restaurante preferido, una ensalada muy específica y también tenemos ese servicio. Y en definitiva se convierte en una gran fuente de empleo porque se generan oportunidades a raíz de este emprendimiento. Claro que sí Pau, nosotros finalmente somos unos enlazadores de la demanda, la oferta y lo que lleva a optimizar los tiempos y lograr hacer ese click entre todas las partes, eso nos va a permitir hacer muchos empleos, esperamos entre Colombia y toda América Latina donde vamos a crecer, tener aproximadamente 140 mil Rappi Tenderos que son personas con unos niveles que pueden aumentarse aproximadamente en un 150%, entonces también nos sentimos muy orgullosos de eso. Bueno Caloncho, pero cuéntenos una de esas anécdotas que nacen a raíz de este emprendimiento. Bueno, pues los Rappi Tenderos empiezan a volver como parte de tu familia y con los Rappi Favores nos pasan cosas muy curiosas, por ejemplo tuvimos tres personajes que estaban jugando un juego de video y les faltaba el cuarto para completar los partidos y contrataron a un Rappi Tenderos y se fue a jugar con ellos el juego de video durante dos horas, tenemos mucha gente que saca a sus perros a pasear a través de Rappi, entonces son personas muy cercanas que prestan muy buen servicio y de total confianza. Este es uno de esos emprendimientos que hoy queremos destacar aquí en Negocios en tu Mundo, un emprendimiento de Colombia que hoy comienza a ser impulsado incluso desde Silicon Valley. Negocios en tu Mundo 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 Negocios en tu Mundo